Bueno, a mí no me gustó cuando dijo, ya ese día no estaba, justo ustedes lo abordaron el tema. ¿Quién no se comió un, cómo era? Un bagallo. Un bagarto. Un bagarto. El término bagarto para mi amigo no es todo. Y además dijo que era chiquita, que tenía una cosita chiquita. No, eso no lo escuché. Pero ¿por qué lo defendés tanto? Lo chiquitió. Sí, es verdad. Porque reivindico al galán 50. Sí. El galán grande. Claro que sí, yo estoy haciendo todo un espectáculo que estreno el jueves que se llama Confesiones de un Hombre Separado. Que lo hago en este, como se llama, la pasiva. Yo le iba a poner Veronelli es la pasiva y la pasiva es Veronelli que tengo una poca gazaya decía, el gazaya es el maipo y el maipo. Pero digo, Veronelli es la pasiva, son abajo. No, te cargan en el barrio. Pero espero que me digan que soy la activa, aunque sea. Así que con una producción de Cristian Manzanelli ahí se narran las desventuras que tiene un tipo como yo. Cuando se separa después, no el separado que se separa de una pareja y entra en otra, ¿no? Sino el tipo que como Doman ha hecho todo de una familia, que se dice, y de repente Tuki se separa y tiene que aprender todo de vuelta. Cómo hacer las compras, cómo seducir, cómo usar las redes sociales. Claro, que comprar para uno. Bueno, todo eso Doman lo aprendió rapidísimo. Seducir. Claro, porque vino a ver el espectáculo, seguro. ¿Qué separación abordás vos en la obra? La mía. La, la, la. Y él tuvo una ex. Tuviste una ex. No, pero eso yo quisiera. No, evita. Aprovechando que ustedes, no, porque todo nació medio acá. Bueno, bueno. Yo me acuerdo que cuando estaba, cuando pasaba el informe acá, que es uno de los que más se vio de ese asunto, ella, que es tan simpática y tan buena, dijo, qué tipo que no lo aguanta. A mí. A mí. A mí. La que no sabe quién es, Perón, dijo un día que estábamos discutiendo sobre el tema de Moria, dijo, Moria se lo come en un pancho. Moria no le da ni para, ni para la mostaza le da, mamita. Tengo a mí. La señora que le dijo que era un gran pelotudo. No, a mí no. Ahora, te dije que son todas una pandilla de cagones. Acá nadie se va a hacer cargo de lo que dijo. ¿Cómo se va? ¿Pero qué dispararon? Son todos unos cagones. Para mí, yo no recuerdo haber dicho lo que vos estás diciendo. Es tu palabra contra la mía. Bueno, en la pasiva, jueves, viernes y sábados, 21 y 30 horas, a partir de este jueves. Hermoso lugar. Lindo, lindo. Y además te puedo comer un chivito de uruguayo arriba. Yo voy, seguro. Obvio. Bueno, Erika, nuestra amiga también, nos enterneció, nos conmovió un poco el audio porque se la escucha mal. Fíjate. Al final parece que Duman no tendría nada que ver con el supuesto embarazo de Erika García, doña. Y como es un caballero, salió a dar la cara para poner blanco sobre negro, ¿vio? Y dejó en claro que aquello del espermatozoide más rápido parece que en este caso no corre. Vamos puntualmente a lo que pasó este fin de semana con Erika García. ¿Usted sabe qué pasó? Confirmó por Twitter que no sos el padre. Sí, armé una especie de gabinete. Bueno, ¿cómo hacemos con el tema? Y lo que resolvimos fue invitarla a Erika, cosa que hice cuando corté con ustedes, a que mañana fuera nos encontráramos en el Centro Rossi. Porta tres carajos. Para hacer los análisis correspondientes. No, no. Me escribió Erika el sábado tipo siete de la tarde, muy amablemente. No, para nada. Diciéndome que no iba a ir el martes y que no entendía para qué yo le pedía eso. ¡Presa! ¡Presa! Yo le expliqué que lo hice porque todo el mundo decía que yo era el padre de su hijo. Dijo que no era así. No se puede hacer más lento. Me dijo, mirá, realmente vos sentís que yo tengo que aclarar y la verdad que sí. ¡Gordo, gordo! A mí hasta el chiste de salí con Doman, aparecí desnudo en la cama, hasta aparecí en el título de un tema de rock. Ya con detalles que me parecían hasta escabrosos en televisión. Que esto, que lo otro, que creo que estoy embarazado. Que yo dije, bueno, ¿o estás o no estás embarazado? Acá sal me va a ser salado. No, no hay más. ¿Cómo que no hay más? ¿Qué son p*** de ustedes? Te comiste todo vos. ¿Y qué me vas a decir lo que tengo que comer? Le digo a las chicas que preparen más. Bueno, espero. ¡Sal! Toma, acá también. ¿Qué tipo de sal es esa? Sal común. Sal común hace más, la c*** de tu madre. Sal marina quiero, la c*** de tu madre. La c*** de tu madre. Quiero sal marina. ¿Qué te pasa? La c*** de tu madre. La c*** de tu madre. ¿Todo para qué hacer reuniones si no tenés sal? Sal marina, te pedí. Y después, a la semana siguiente, sí, estoy embarazada. Y Fabián no. Digo, pero ¿cómo? Digo, pero ¿cómo? Digo, pero ¿cómo? A mí me afectó realmente mucho. A mí me afectó mucho. Que me endilguen públicamente una paternidad que no tengo nada que ver. Anda a bailar abajo de la lluvia. ¿Qué te importa un peinado? La mayor preocupación que tuvimos con Ana Rosenfeld era... ...a buscar cosas en Pinterest. Mirá, increíblemente. No tienen nada que ver los dos, pero era por el pornecer. O sea, mueran todo. Decíamos, acá van a ser un bebé. Es un convenio loquero, un caos. Me agoté. ¿Me agotaste? La verdad. Por otra parte, y es comprensible, la pobre Erika García se quiere cortar las... ...venas con una cuerda de guitarra eléctrica. Porque no solo no le salió muy bien la impresentable movida de prensa que habría ensayado, sino que además se sintió muy maltratada por Dumas. Y ahora ya no le reclama la paternidad, pero sí unas disculpas públicas. Y bueno, antes de quedarse con las manos vacías, algo es algo, ¿no, Doña? Estoy muy triste porque por todo lo que dijo desde el principio. Me trató de mentirosa. Miente, miente. No me gusta como me trató desde el principio. Fue todo un manoseo, un maltrato. Y parece que hay que salvar su buen nombre, pero no el mío. Es do man. Como que el mío no cuenta. Todo cuenta el nombre de él porque es un periodista. Y bombero jubilado. El mío, que soy una mujer y una música, no cuenta. Estoy muy triste y me gustaría que pida disculpas públicamente por todo el mal que me hizo con sus palabras. Drogadicta, ladrona, bipolar, bisexual. Me trató mal y me hizo tratar mal por la gente, por el público. Me daría un descanso. Insistió en tratarme de mentirosa mucho antes de saber de mi embarazo. Mucho antes. Muy lindo, muy lindo el surubí. O sea que el maltrato vino de antes de parte de él. Por eso quiero que me pida disculpas públicamente. Porque me trato mal y no me merezco eso. Bueno, me parece que los mensajes de WhatsApp eran un programa de Trasnoche Pop. Sí. Chico Rossi. Para poner en contexto. Yo de verdad, cuando lo escuchaba a Fabián decir, a mí me afectó mucho que se me endilgue una supuesta paternidad. A ver, si uno tuvo un momento de intimidad, uno o más con una señorita, es una posibilidad, aún siendo un tipo responsable, las dos personas, podría pasar. Digo, tampoco afecta el buen nombre de las personas. Te pasó y te pasó. No. Lo que te puede afectar la imagen es tu actitud ante eso. Bueno, no me hago cargo, el apellido se lo doy, pero yo no... Yo creo que lo que más afecta a estas dos personas es que los dos, básicamente en todo este caso, pierden verosímil. Que me parece que es uno de los pocos factores que habría que cuidar en el mundo del espectáculo. Me parece que ella es una rockera y él es un periodista y el verosímil es importante. Son dos personas a las que por diferentes sucesos y la forma en que desarrollaron, yo no termino de crearles ni una cosa ni la otra. Entonces ahí hay algo que no quiero ni que me canten rock ni que me informen, porque yo a la gente que no le creo no le compro nada. ¡Oh! ¡No! Ahora, él tiene una operación hecha por la cual no puede ser padre, ¿no? ¿Quién lo dijo eso? No sé, yo supongo. ¡Por! No, pero pará, pará. Es una posibilidad. Pero vos estás con la vasectomía de Domani y nadie, nadie, no se publicó en ninguna parte. Pará, venga, él dice que no había posibilidad ninguna de que ella estuviese embarazada de él. Entonces, ¿cuál de pensar? Por él hizo lluvia dorada. Corrió por las redes sociales la información. Igual digo yo, ¿no? Gente que se maneja en los medios están dando un pequeño mal ejemplo con esto de dar a entender que no han usado preservativo. Yo le diría a toda la gente que mira especialmente a los chicos, nunca hagas la chanchadita sin el preservativo. Corrió la información en redes sociales que la finalización del acto... Ojo, ¿cómo lo haces? No, no quiero saber. ¿Qué? ¿Qué? Voy a tener pesadillas. Hay gente corriendo. Bueno. Redondemos acá. Acá me lo dijo el camarógrafo. ¿El camarógrafo? ¿Qué? Aparte de imaginarte a vos más en una cosa... No. ¿Qué terminó? Estas cosas pasan cuando... El acto sexual terminó en un lugar... Que no es peligroso que quede embarazada. Acá. Qué fina que es, ¿eh? ¿Sabes que sos una asquerosa? No lo digo yo. No. No.